Un montón de sueños que soñando están Desde tu partida Me equivoqué, no supe ver Mi juventud murió recién nacida El vacío poco a poco Me convirtió en hija de la vida Adormezada por amor Mujer en dolor Junto más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuelve en verme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Llena de recuerdos y resignación Me aferré al destino Sin descansar Mujer en dolor Mujer en dolor Mujer en dolor Pudra más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuelve en fe Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!